¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Las Reviews. Esta serie es donde conocemos los artículos más interesantes del mundo gamer y hoy tenemos al Mouse Indra de Tier 1. Tier 1 invocadores es una marca relativamente nueva en esto de los periféricos gamer y han entrado de lleno al mercado con productos que prometen grandes prestaciones pero también a un excelente precio. Así que pasemos a conocer el Mouse Indra. Al extraerlo de la caja nos encontramos con un proyecto de presentación, un sticker y el mouse. Nada más, para tener acceso a manuales debes visitar la página de Tier 1. El mouse es de perfil derecho así que está pensado para jugadores hábiles con esta mano. Su diseño me resulta atractivo, tiene un estilo sobrio pero sin perder esos detalles que nos hablan de un equipo diseñado para videojuegos. Su color es negro mate con líneas blancas que más adelante nos proporcionarán el RGB. En cuanto a los materiales de construcción tenemos un plástico de alta calidad, se siente premium en mano y con un acabado sumamente suave. Los switches son OM-ROM los que garantizan calidad y su sensor es el Abago 3050, uno de los sensores más populares en los dispositivos gamer de gama de entrada. Y funciona perfecto, proporcionándonos un máximo de 4000 dpi lo que vuelve este mouse especial para shooters, MOBAs y RPGs. En cuanto a los detalles técnicos cuenta con un cable de 1.7 metros mallado y con velcro para ajustar la extensión y un conector USB 2.0 dorado. Además este cuenta con un peso de 146 gramos lo que lo transforma en un dispositivo ligero. En una mirada mucho más cercana por la parte interior izquierda tenemos bordes antideslizantes y dos botones para ser pulsados por el pulgar. Estos botones se encuentran bien ubicados y ofrecen la suficiente resistencia para no ser presionados por accidente. La cara derecha solo tiene bordes antideslizantes y por la parte posterior del mouse tiene grabado el logo de Tier 1. En cuanto a la parte superior nos encontramos con su rueda scroll wheel de giro controlado, un botón dedicado para los dpi que va rotando entre varios perfiles y un botón de retroiluminación que ofrece perfiles de iluminación. Como por ejemplo de ola, uno de cambio más brusco, estático y apagado. Pero este invocadores no se queda acá, ya que uno de los elementos que me sorprendió gratamente del Tier World Indra es su software. Realmente se siente muy bien hecho, intuitivo y sin errores, ya que te permite personalizar absolutamente todo lo que quieres, pero si no lo necesitas puedes simplemente utilizarlo plug and play y el mouse ya viene cargado con los presets más básicos e importantes para su uso. Pero por ejemplo, en el software encontramos mucha más personalización de retroiluminado. Por ejemplo, podemos pasar a perfiles como estático, desentelleo, destacar movimiento de dedo, yoyo, entre varios otros. También te permite modificar los espectros de dpi y grabar tus propias macros. Realmente el software de Tier World es uno de los mejores que he probado en mi vida y me parece un aspecto sumamente importante de destacar, ya que otras marcas con mucha más tradición no pueden alcanzar este nivel de trabajo. Finalmente invocadores, mi opinión personal. Si tienes un presupuesto ajustado pero quieres un mouse con RGB, botones laterales, configuración de dpi a bordo, el Indra es una excelente opción. Me parece que por el precio es un equipo muy bien logrado, y como ya dije, el software es la guinda de la torta, ya que realmente es una experiencia intuitiva y agradable para personalizar tu equipo. En aspectos negativos no hay mucho que señalar. Lo que sí destacaría y le pondría énfasis es a la presentación. Es la primera vez que veo un mouse que no me entregó un manual de usuario ni una bolsa de garantía. Me parece que son aspectos a mejorar. Lo mismo con la website, ya que en la caja señalan que es T1 Esport, cuando en la realidad es T1 Universe. Y en esta misma página tiene muchas cosas sin construir. Si bien son detalles que no afectan al dispositivo en sí, te entregan una mejor experiencia a la hora de elegir un producto determinado. Y me parece que Tier 1 debe preocuparse de este aspecto. En cuanto al precio cumplen, es abordable totalmente y me parece justo por 32 dólares. Les dejaré en la descripción las tiendas que lo tienen a ese precio. Y bien invocadores, espero que este video les haya gustado. Pueden visitar la página de Tier 1 en Facebook también para conocer más de sus productos. Así que como siempre, yo soy Last Pick y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.